Estamos felices de celebrar nuestro aniversario, 20 años de este espacio que fuimos construyendo junto a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la idea de una universidad accesible e inclusiva. Desde el origen se entendió que por su complejidad el tema debía ser tratado de forma interdisciplinaria y que era fundamental la participación de toda la comunidad universitaria para trabajar por el derecho a la educación superior junto a las personas con discapacidad. Desde siempre el trabajo fue intenso para poder generar políticas y estrategias sobre accesibilidad académica, urbano edilicia y comunicacional. Reuniones mensuales con referentes de las distintas facultades. Grupo de testeo de accesibilidad. Brindamos apoyos. Acompañamiento en trayectorias educativas. Producción de materiales accesibles. Becas. Intérprete de lengua de señas argentina-español. Curso de español escrito para estudiantes sordos. Asesores sordos y en discapacidad visual. Desarrollamos proyectos de investigación, de extensión y voluntariado. Talleres, cursos y seminarios para estudiantes, docentes y no docentes. Participamos en congresos y jornadas. En redes universitarias argentinas y latinoamericanas. Promovemos la accesibilidad en acciones que se generan en la Universidad Nacional de La Plata. En la Expo Universidad y la Semana de la Discapacidad y los Derechos Humanos. Creamos el Teatro por la Inclusión. Realizamos publicaciones. Difundimos nuestro trabajo a través del sitio web, blog y redes sociales. Veinte años construyendo accesibilidad. Generando espacios de apoyo. Defendiendo el derecho a la educación superior de las personas con discapacidad. Educación y la tradición de la Enquidación. Durant, censura irse a la educación superior de las personas. Decorones, órgano en la interacción Amyantine. Incluso Datenánetas y drydd. Mejor de Efendimiz desde San Juan. Decorones, dos horas son las요, perdónamos las Personas y las Musicas y las redes sociales. Volant, dos horas arrast reach books en todo loático. Verc buckets gerekiyoros en todo lo nuestro propio camino. Gracias.